En el día de ayer, Vladimir Putin mandó atacar a la sociedad civil, y en este caso en específico a un hospital donde varias personas murieron, y entre ellos muchos niños. Pero lo que usted no va a ver es una campaña internacional de todas estas personas que defienden a jamás. Sí, esa gente defienden a jamás. Eso es cuento de que si los palestinos, eso es mentira. A mí no me van a engañar, ellos defienden a jamás. Toda esta gente que salen a defender a jamás, haciendo una campaña con pañuelita, con banderita, defendiendo a los niños ucranianos que Vladimir Putin está matando. ¿Y no sabe por qué usted no va a ver a los Montemblat de la vida y a los otros que también defienden al Partido Demócrata? ¿No sabe por qué no lo va a ver? Porque son socialistas y comunistas que están escondidos detrás del Partido Demócrata para destruir esta nación también. Aunque usted los vea defendiendo al Partido Demócrata y a Biden y en contra de Donald Trump, pero igual ellos se llevarían por completo a Estados Unidos por tal de que los socialistas y comunistas dominen este mundo. Porque ya te digo, no lo vas a ver, no vas a ver a ninguna de esas personas que salía con la banderita apoyando jamás, haciendo un videíto en contra de Vladimir Putin. Eso no va a suceder.